Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos, Convieros y Más. Y bueno, en esta ocasión, ya como lo vieron en el título, vamos a ver cómo tocar acordes menores, notas menores, porque muchos de ustedes tienen esas, pues, muchas dudas sobre las notas menores. Así que bueno, pues vámonos rápidamente con este tutorial bien bonito. Yo sé que les va a gustar, les va a encantar, así que quédense hasta el final del video, porque esto es Tutos, Convieros y Más. ¡Venga, bonito! Bien, amigos, ya estamos aquí en el teclado. Rápidamente, pues tú ya debes de saber lo que son las notas menores, los acordes menores, mejor dicho. Muchas veces lo confunden un acorde menor con un acorde, perdón, un acorde mayor con un acorde menor. Son totalmente distintos, ¿sale? Entonces, yo sé que esto te va a ayudar, estos son los acordes, pues, menores. Y pues lo que te va a ayudar es, muchos de ustedes también tienen dudas de si se pueden combinar con acordes mayores, con acordes menores. Y claro que sí, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Muchas me han preguntado cómo bajear la cumbia en un acorde menor. Por ejemplo, en un mayor hacemos esto. Si queremos que se escuche más grave, también se puede. Bien, ya podemos bajear la cumbia de esa manera. Ahora, lo único que va a cambiar en esta tonalidad, los menores, si se dan cuenta, estoy aquí haciendo el acorde de do mayor. Yo solamente voy a cambiar esta nota de en medio, que es mi, por esta nota negra, que es re sostenido, o mi bemol, le llaman también así. Y estas tres notas conforman el acorde de do menor. Estamos pisando do, re sostenido y sol. Es lo mismo que una nota mayor, pero no más cambiamos esta nota medio tono hacia abajo. Entonces, mayor, menor, para que no te confundas. Entonces, se pisan las mismas notas, primera y quinta, y nada más cambiamos la tercera nota, que vendría siendo solamente medio tono hacia abajo. Igual en re, si yo voy a pisar re menor, estoy pisando re mayor y quiero pisar re menor, solamente bajo mi dedo media nota, y aquí es re menor. Sucesivamente, así con todas las notas, ¿vale? Vamos a hacer un video de acordes menores para que lo vayan comprendiendo más. Y ahorita vamos a enseñar cómo bajear las notas menores. Es lo mismo que una mayor, pero si yo estoy haciendo este bajeo en el acorde mayor. Obviamente, por ser menor, voy a bajear también con esta nota, porque es la triada. Si te das cuenta, pues estoy cambiando solamente la misma nota en medio, ¿sale? Entonces, yo puedo bajear en estas notas menores de esta manera. Ahora, si tú quieres bajear también de la otra manera que ya también sabemos, tocando do y sol, se puede. No importa que sea mayor, aquí no importa que sea mayor o menor el bajeo, porque estamos apretando las mismas notas que es la primera y la quinta, ¿vale? Entonces, aquí yo estoy apretando primera y quinta. Obviamente, hacia atrás la quinta, pero estoy haciendo do con sol, ¿vale? Entonces, si yo piso do mayor así, en el bajo, es lo mismo. Voy a bajear do menor en el bajo en la mano izquierda, es lo mismo. Ahora, hay otra forma también de bajear en do menor. Podríamos hacer esto. Y es lo mismo porque estoy apretando do, la quinta de do que es sol y la octava que es do. Entonces, espero que me estén entendiendo así sucesivamente con todos los acordes. Si yo voy a pisar re menor, también puedo hacer esto. Si yo voy a pisar re menor, también lo puedo hacer octavado así. Ajá, espero que me estén entendiendo. Tú puedes bajearlo así. De la misma manera, si tú vas a tocar una balada, una canción en balada, también lo puedes acompañar de esa manera. Si te das cuenta que estoy combinando el acorde de re menor con un acorde mayor que es do. Bien, no los quiero confundir tanto porque cuando somos principiantes, pues como que nos hacemos bolas y no podemos decir ni que es mayor, que es menor. Pero muchas veces en las tablaturas, en las notas que aparecen en internet, así te aparecen re menor, do mayor, mi menor. Un ejemplo, te aparece en eso y lo puedes ir combinando. No te preocupes, se pueden combinar mayores y menores. Es por eso que ahora quiero sacar un poquito de esa duda. Si tienes algún comentario, déjamelo aquí en la cajita. ¿Qué duda tienes sobre los menores y los mayores? Y lo vamos a poder solucionar juntos. Entonces, pues vamos a seguir con este tutorial. Ahora, fíjense, vamos a hacer un ejemplo de una canción que vamos a combinar acordes mayores y acordes menores. Entonces, yo sé que muchos de ustedes asisten a las iglesias. En las iglesias hay muchos cantos que son de solamente tres acordes, de acordes menores, de acordes menores, mayores, y se pueden ir combinando. Perdón, ahí se estaba moviendo un poquito la cámara. Y bien, pues vamos a dar un breve ejemplo de cómo hacerlo. Bien, vamos a hacer la nota de si menor. Bien, si menor está conformado por si, la nota de re, y la nota de fa sostenido. Las tres juntas conforman el acorde de si menor. Ahora, en la mano izquierda solamente vamos a bajear si con fa sostenido. ¿Vale? Una y una. Entonces, el bajeo sería así. Bien, de ahí nos vamos a ir a un la mayor. La mayor está conformado por la, do sostenido y mi. Y en el bajo, en la mano izquierda, vamos a bajear la con mi. Y por último, vamos a ocupar un acorde de sol mayor. Y en el bajo, en la mano izquierda, vamos a ocupar sol con re. Bien, el acorde de sol es este, sol, si y do. Tres notas conformadas, se dice acorde de sol mayor. Bien, entonces tenemos los tres acordes que son si menor, la mayor y sol mayor. Ahora, vamos a ver el ejemplo de cómo bajearlos fácilmente. Así, así tú puedes ir combinando. Hay una canción que se llama David Danzaba. Y lo he escuchado en los cantos cristianos, en los cantos que, pues, muchos van a la iglesia y lo escuchan. Y, bueno, pues, está conformado por estas notas. Y más o menos sería así. Lo voy a hacer de una manera rápida y después lo voy a hacer lento. David, David Danzaba, presencia del Señor. Escuchan? Así es el bajeo. David, David Danzaba, en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David, David Danzaba, en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Aquí lleva otra nota. ¿Por qué David, David Danzaba, en la presencia del Señor? ¿Por qué David Danzaba, en la presencia del Señor? Bien, entró después un mi menor Que lo bajó con mi y si Bueno, la cuestión es de que yo quiero que aprendan Cómo se escucha Y vean, esto fue lo que hice Vamos con si Mi menor Otra vez Mi, 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 si, si Sol, 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 la, 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 si Ajá, y termino en la, si Vean qué bonito es comprender aquí Este acorde es mi menor, ¿vale? Y aquí yo lo estoy haciendo con mi y con si Ese sería su bajeo Entonces, si se dan cuenta, está muy sencillo bajear cualquier canción Tú lo puedes hasta convertir en cumbia Tú lo puedes convertir un poquito más rápido Es conforme a ti te guste Yo lo puedo bajear así Obviamente tienes que cambiar el ritmo porque cambia mucho La, 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 la un ejemplo lo podríamos hacer así tipo cumbia no puedes bajear pero bueno lo importante aquí es de que este es el ritmo que yo lo he escuchado con las quintas sería de principio se te va a complicar hacer el bajeo así y hacerlo rápido trata de hacerlo si tú eres principiante trata de hacerlo despacio porque si no no lo vas a poder sacar rápido porque se te van a complicar las manos los dedos no los vas a poder sacar hazlo sencillito lalalala lalala La, 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 la ¿Vieron qué sencillo es combinar acordes? Las canciones así son. Obviamente no todas las canciones se tocan en sí menor. Hay muchas, muchas canciones que puedes combinar en otros tonos, con otros acordes. Y bueno, pues es muy sencillo. Solamente debes de aprenderte acordes mayores y menores. Entonces lo vamos a dar en otro capítulo más de tutos con veros y más. Así que bueno, en el siguiente capítulo no te lo pierdas porque vamos a hacer todos los acordes menores para que tú puedas combinar acordes mayores con menores. Entonces pues muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que le hayan entendido. Si fue así, regálanos un like. Síganos en la página de Facebook y nos vemos hasta la próxima.